El gobernador del Estado, Miranda Enrique Capriles, rechazó la realización de una Asamblea Constituyente Popular propuesta por Maduro. Explicó que el problema no está en la Constitución, sino en el incumplimiento de la misma. Esta convocatoria de ayer, señores periodistas, tiene una sola razón. Lo único que quiere el señor Maduro es evitarse un proceso electoral, unas elecciones libres y democráticas. El señor Nicolás Maduro, el día de ayer, habló de una constituyente de unas 500 personas, de los cuales la mitad serían elegidos de los movimientos que ellos reconocen. Yo lo llamo el fraude madurista, es una madurada, eso es lo que sería ese proceso. Es un gobierno que pretende, por vía de un fraude constitucional, pasarse por encima a nosotros los venezolanos, y que nosotros los venezolanos, que somos el poder originario, no podamos activar la fuerza que nos establece nuestra Constitución. Esto que han convocado ayer, pretende simular un proceso que no existe en la Constitución. Quien tenga la iniciativa, en el supuesto caso de activar esa iniciativa, siempre la última palabra la tiene que tener el pueblo venezolano, cosa que no quiere el gobierno. La única intención que hay detrás de esto, es que en nuestro país no se den los procesos electorales que establece la Constitución. El mundo debe saber, y por eso es que decimos que es un fraude, y yo llamo al pueblo venezolano a que desobedezca cualquier acción del gobierno que esté fuera de la Constitución, así lo dice claramente el artículo, hay que leer el artículo 333 y el artículo 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Un proceso fuera de la Constitución no tiene por qué ser acatado y obedecido por el pueblo venezolano. En cuanto a los acontecimientos registrados durante todo un mes y las consecuencias que han dejado, el gobernador señaló que de haberse celebrado el referéndum revocatorio, hoy no existiera una confrontación política.